Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar en este caso de algunas renovaciones importantes de contrato que se nos vienen por delante varios jugadores muy claves para el futuro de sus franquicias como ni más ni menos que Jordan Poole, como ni más ni menos que RJ Barrett, como ni más ni menos que Tyler Hero entre otros van a tener que renovar sus respectivos contratos, solo los equipos verán que hacen con ellos entonces a partir de eso vamos a hablar un poquito de la situación son predicciones de también lo que puede llegar a ocurrir traídas por Jake Fisher, un periodista muy importante y uno de los insiders más prestigiosos a día de hoy del mundo de la NBA así que vamos a comentar esta cuestión sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, vamos a empezar por traducir la cuestión y vamos a arrancar, si la cantidad de jugadores de NBA que firman extensiones de sus acuerdos de novatos ha ido en aumento en la temporada baja 2017, cuando solo 5 de los 30 jugadores de primera ronda de draft de la NBA de 2014 encontraron acuerdos nuevos y costosos, la clase draft de 2015 se volvió la extensión de 5 jugadores de primera ronda en verano 2018, pero ese número se duplicó en 2019, bla bla bla, cuestiones digamos de prolegómenos Keldon Johnson, la selección 29 de draft de 2019, acordó una extensión de 80 millones por 4 años con San Antonio eso fue hace bien poquito, esto si es importante porque esto puede marcar la pauta de lo que se viene dice Jay Fisher, quien será el próximo en seguir a Keldon Johnson y como nos afectan las posibilidades comerciales de Kevin Durant y Donovan Mitchell a varios jugadores elegibles para la extensión porque esto obviamente es muy clave, se habla de que Durant podría llegar a Warriors, es poco probable pero es algo que se ha comentado, se habla así con más raciocinio que Mitchell podría llegar al equipo de New York Knicks esto tiene mucho más sentido y es muchísimo más factible y esto obviamente puede repercutir en las opciones de algunos de estos jugadores también se habla de Durant a Miami Heat por ejemplo y esto también podría llegar a tener una cierta incidencia en este caso en Tyler Hero por ejemplo pero bueno empezamos por Jordan Poole, jugador del equipo de Golden State Warriors obviamente pieza clave dentro del anillo que ganaron los Warriors la pasada temporada ese tal aumento en los firmantes y extensiones en toda la liga ha sido atribuido por el personal de la NBA a varias razones el más común con más y más dinero ingresando a los ingresos relacionados con Barcesto en la NBA los límites salariales que son cada vez más altos y los equipos han llevado a muchos agentes a instar a sus jugadores a firmar ahora garantizando un dinero que les cambiará la vida en lugar a arriesgarse a lo desconocido es decir, muchos jugadores van a preferir firmar ahora antes que ser agentes libres porque si sos agente libre sabes que tenés un cierto riesgo que puede pasar cualquier cosa siendo agente libre tranquilamente Jordan Poole si no firma ahora una extensión se puede lesionar y eso le podría llegar a quitar un montón de dinero que podría llegar a tener más digamos arraigado a su persona más asegurado si se quiere por otro lado esta ecuación de riesgo ha habido cada vez menos casos en los que las oficinas centrales apuestan a que su jugador no será más caro para cuando llegue al mercado abierto también puede pasar lo contrario capaz que ahora Jordan Poole vale un contrato de 100 por 4 y dentro de 6 meses capaz o dentro de un año Jordan Poole le va a valer 100 por 4 vale 150 o sea puede llegar a ocurrir que 150 no sería al máximo creo que son 133 133 sería supongo yo caso parecido al de André Aiton por ahí andaría un poquito más porque va a subir el tope calculo que será 135 o 136 pero algo así podría llegar a andar y entonces claro Warriors también se arriesga a eso entonces lo mejor para todos siempre es hablar algo de antemano en caso de la extensión para el guardia de los Warriors Jordan Poole puede ser más complicado de todos desde la primera ronda 2019 Poole dio un gran salto de calidad durante su primera temporada en Golden State transformándose en un anotador de rotación letal en un equipo de campeonato después de pasar un tiempo significativo en la G League en su segundo año estratégicamente Golden State tiene todos los incentivos financieros para dejar que Poole juegue su cuarto año sin un nuevo marco de acuerdo a diferencia de Branson por ejemplo Poole ingresaría a su próximo verano como restringido eso es importante para Warriors saber que no lo van a perder siempre Warriors va a tener la posibilidad de igualar cualquier oferta que Jordan Poole tenga esto es muy clave si Poole retrocede o simplemente se afianza como un jugador fuerte a nivel inicial en lugar de un All-Star entonces Golden State podría encontrar un acuerdo cercano como les decía 4 años y millones como van Farnesimons en el verano en estos últimos días hace un par de semanas ¿cuál es la ventaja de hacerlo ahora? bueno, dice no es un Luka Doncic o un Donovan Mitchell quienes han mostrado que pueden llevar a un equipo está cerca, si lo vuelve a hacer le pagas pero antes de este año era un jugador límite de rotación es decir, lo que comentan algunos o lo que se habla es que Jordan Poole no es tan bueno que quizás la temporada que tuvo sea, no digo que una excepción pero sea ese jugador que no tenga muchísimo más crecimiento más allá de eso entonces es factible que la próxima temporada de Jordan Poole por ahí no sea tan buena hoy día Jordan Poole está en el foco máximo, en el límite máximo de su nivel, capaz que el próximo año no juega tan bien a Warriors no le va tan bien no está Jordan Poole con un anillo a la mano recién puesto y eso obviamente va a hacer que su valor baje un poquitito y aunque se ha rumorado que Poole es una pieza esencial del paquete de intercambio teórico de los Warriors para conseguir a Durant ha habido poca atracción entre Golden State y Brooklyn en una transacción tan exitosa, dijeron las fuentes a pesar de la aparente apertura tanto de los veteranos de Warriors como del propio Durant con respecto a una reunión de superestrellas en la bahía Golden State no ha sido categorizado como un equipo que haya hecho propuestas serias para sacar a Durant del Barclays Center no es tan así por ahí como se dice habitualmente que Durant estaría dispuesto super y que Warriors está ahí y que podría llegar por ahora, no hay nada y la verdad que lo que hay simplemente son rumores no está en el foco de la franquicia volver a llevarse a Durant según comenta Jay Fischer esto es importante también de cara al futuro próximo de la franquicia de la bahía las conversaciones de extensión de Poole probablemente tomarán algún tiempo en finalizar fuera de los acuerdos inflexibles de novatos designados la mayoría de extensiones de contrato para ex-selecciones de primera ronda que ingresan en su cuarto año de carrera generalmente finalizan la última semana antes de la próxima temporada con la clase de 2019 la ex-selección Zion Williamson ex-selección Yamoran también y el baselador Darius Garland formó sus acuerdos máximos al principio de la agencia libre pero obviamente son jugadores que están un escalón por encima por supuesto de Jordan Poole pero seguramente Jordan Poole igualmente lo más probable de todas formas es que termine renovando los próximos meses lo que vamos a ver igualmente es el salario y ver cuánto se lleva otras dos muy importantes que le comentaba son R.J. Barrett y Tyler Hero estos dos señores R.J. Barrett y Tyler Hero son dos candidatos de primera ronda de 2019 elegibles para extensión cuyo futuro parece estar ligado al resultado del sorteo comercial de Durant y Donovan Mitchell si Miami sigue enfocado en adquirir a uno de estos All-Star antes mencionados y varias fuentes con conocimiento de la situación dijeron a Breacher Report que Miami ha priorizado seguir a Durant sobre Mitchell normal también es casi seguro de cualquiera de los mega acuerdos tendría que incluir a Hero el mejor jugador joven de Miami Heat lo que naturalmente pone en duda las conversaciones de extensión del producto de Kentucky de tercer año lo mismo ocurre con la posible inclusión de Barrett en un paquete de Nueva York para Mitchell igualmente para mí esto no va o sea para mí Barrett no va a estar incluido en un paquete por Donovan Mitchell sin duda o sea New York se lo va a querer quedar sí o sí a Barrett es el mejor jugador que tiene nadie de hoy y el más joven con más potencial etcétera etcétera no lo van a traspasar Hero sí en este caso tal cual o sea si Durant termina en Miami o si Donovan Mitchell termina en Miami cualquiera de los dos casos muy claramente está Tyler Hero en la ecuación sí o sí o recontra sí pero cualquier jugador que firma una extensión de novato caería bajo la disposición de la píldora menos de la liga lo que complicaría aún más las matemáticas torcidas que subrayan los intercambios superestrellas si Barrett o Hero firma una nueva extensión el tope salarial de cada jugador para 2022-2023 representaría su salario saliente al fin de igualar los acuerdos mientras tanto el equipo que lo reciba Utah en este caso tendría que adquirir a Barrett o Hero al valor anual promedio de su contrato novato que vence más los nuevos términos de extensión es el poison pill ese que se habla muy habitualmente pero esto da un poco igual la verdad no tiene tanta tanta importancia o al menos eso es lo que yo creo el personal de los Knicks ha proyectado confianza dijeron a Fuentes en que finalmente podrán conseguir a Donovan Mitchell sin sacrificar a Barrett importante porque realmente nos están dejando puntillazos interesantes más allá de las renovaciones de estos jóvenes respecto a cuestiones que hacen sus equipos y que no dejan de ser realmente muy pero que muy interesantes reitero del mismo modo Fuentes de la Liga han indicado que Utah no está enamorado en convertirse a la franquicia que le ofrezca una extensión considerable a Barrett o sea tampoco y de eso lo habíamos hablado también tampoco parece que Utah esté enganchadísimo con Barrett ellos prefieren armar de cero digamos sin tener un contrato máximo ya en el equipo así para un jugador que no sé yo si vale ese máximo que probablemente se termine llevando RJ Barrett y que Utah no está del todo seguro que Barrett lo valga se espera que tanto Barrett como Hero obtengan el máximo de días de pago según todos los informes parece poco probable que Barrett encuentre un nuevo acuerdo en el interino independientemente de los resultados comerciales hay una mayor sensación de optimismo entre los ejecutivos de la NBA que Miami llegará a un acuerdo con Hero antes de la campaña 22-23 parece que siempre les pagan a sus muchachos dijo un asistente del gerente general y es cierto Miami suele pagarle a todos y realmente están contentos los Miami Heat con los jugadores que tienen ustedes saben el contratazo que le dieron a Kyle Lowry obviamente la gran renovación de Jimmy Butter a Debajo le dieron también el máximo a Duncan Robinson le dieron un contrato fenomenal es muy factible que Tyler Hero siga en esta línea y también se lleve un muy buen contrato DeAndre Hunter uno quizás un poquitito menos importante los Hawks no lograron llegar a los términos de la extensión de John Collins ante la temporada 2020-2021 y Atlanta ha enfrentado obstáculos similares al llegar a un acuerdo con DeAndre Hunter los primeros indicios son que Atlanta y Harta no han encontrado mucho progreso a las conversaciones de extensión donde ambas partes tienen una diferencia de aproximadamente 20 millones en términos salariales la extensión de 80 millones de Keldon Johnson ahora sirve como comparación obvia para que los representantes de Hunter la usen de sus lados las negociaciones Johnson ha mostrado una ventaja prometedora pero entre una lista en reconstrucción cuando estaba saludable podría decirse que Hunter era el segundo mejor jugador de los Hawks atrás de Trae Young sin embargo solo más de 23 juegos en 2020-2021 y luego Hunter vio piso en solo 53 concursos de la temporada pasada después de parar tiempo por una lección de muñeca las preocupaciones de elecciones son muy leales dijo el estratega de tope salarial del equipo y con los Hawks ya hipotecando 3 selecciones de primera ronda para adquirir a John Temurray y su propia agencia libre en 2024 será curioso ver si Hunter y Atlanta pueden llegar a un acuerdo yo creo que van a andar por allí también o sea yo creo que van a andar por ahí la cuestión 80 por 4 sería un buen salario me da la señalación para DeAndre Hunter me parece lo más factible digamos pero bueno capaz que bueno Atlanta no quiere pagar esa cantidad pero para mí Hunter lo vale es un prototipo 3 idea realmente de ese que que realmente vale la pena que los equipos van tanto a buscar así que a partir de eso 70 por 4 como poco estaría bien también pongamos por caso menos de eso me parecería poco para justamente DeAndre Hunter y creo que otros equipos se lo pueden dar a la agencia libre siempre igualmente tiene la posibilidad Atlanta de esperar a ver qué pasa y esperar qué ofertas tiene Grand Williams importante también otro que realmente quiere ser parte del equipo de Boston Celtics veremos cuánto le da el equipo de los Celtics a partir de ahora dice el bueno el acuerdo de Johnson José Antonio también puede sentar las bases para conversaciones de tensión de Grand Williams en Boston aunque es difícil prever que los Celtics recompensen a su incondicional defensivo de tercer año con una cantidad tan ostentosa Boston encontró un acuerdo de valor con Robert Williams tercero en agosto pasado extendiendo el centro titular de los Celtics 4 años 48 millones más incentivos los expertos en capitalización contactados por el Cherreport proyectan que ese rango salarial puede establecer un punto de referencia para las negociaciones de Grand Williams pero los ejecutivos rivales se muellan escépticos de que Boston esté dispuesto a gastar mucho más en Grand que en Robert yo creo que va a andar por ahí también un 50 por 4 o algo así un 45 por 4 podría andar para Grand Williams de verdad me parece bastante factible me parece bastante viable y sería un número a tener medio en cuenta no estaría tan tan loco realmente pero bueno veremos si realmente firma ahora o si termina convirtiéndose en jugador restringido digamos Cameron Johnson otro importantísimo este es muy clave este puede ser muy clave realmente creo que va a tener una temporada medio de quiebre en Phoenix y que puede llegar a ser muy pero que muy interesante su participación esta próxima temporada la extensión completa de San Antonio también podría afectar las conversaciones de Cameron Johnson no es digamos casualidad Cameron Johnson perdón la extensión de San Antonio obviamente repercute mucho en jugadores que son medio similares Grand Williams es similar a Keldon Johnson obviamente que también de Andre Hunter y también Cam o sea son jugadores que realmente son ese prototipo de 3D digamos jugadores que atacan bien que tiran de 3 puntos que defienden correctamente que son bastante inteligentes o sea jugadores de esa índole entonces claro ese salario ahora es como que ha quedado marcado de manera importante para el resto de las franquicias la extensión completada de San Antonio también podría afectar la conversación de Cameron Johnson con Phoenix Santos acuerdos de David Bertans Duncan Robinson y Joe Harris también representarían comparaciones amistosas de contratos para el próximo acuerdo de Johnson además se puede argumentar que el ala sobresaliente de Phoenix es más que un simple tirador puede generar jugadas fuera del regate y habilidades defensivas adicionales de un legítimo 6,8 pies o sea es realmente un jugador súper completo y que la verdad creo yo se va a llevar un buen acuerdo con eso el próximo acuerdo de Johnson podría superar los 15 millones en promedio anual representando una nueva crisis del tope salarial para Phoenix Sands después de haber readquirido a DeAndre Aiton así que no sería tan loco que Phoenix busque alguna alternativa por allí o que se vaya a Cam Johnson o que se vaya finalmente Aiton o que busquen algo por allí en la vuelta porque la verdad es que están complicaditos en materia de salarios la contabilidad de Sands de los Sands se ha vuelto bastante costosa y el personal de Liga todavía clasifica a Jack Crowder y Dario Saric como candidatos comerciales que ingresan esta temporada para despejar el margen de maniobra necesario en los libros de Phoenix también podría ser que Phoenix se saque de arriba a Crowder y Saric y siga las próximas temporadas con el equipo joven digamos que tiene Phoenix que es muy bueno hay que decirlo todo Booker, Michael Bridges Cam Johnson en este caso y obviamente DeAndre Aiton veremos que pasa con Chris Paul pero bueno es otra opción digamos que salgan de esos otros salarios Matisse Taibull otro interesante los Sixers han explorado activamente el mercado de cambios para Matisse Taibull este verano en un contexto bastante importante para las discusiones de tensión del enero de tercer año si bien Taibull es guardia de calibre all defensive su falta de tiro constante ha creado problemas para el senador en Filadelfia alrededor de Joel Embiid además los Sixers agregaron a PJ Tucker y a Daniel House para aumentar su profundidad en materia de aleros no ha habido tracción en las conversaciones de extensión de Taibull dijeron la fuente la mayoría de los diálogos de extensión no comienzan en serio hasta que se acerca el verano pero Taibull puede ser el caso perfecto para contrarrestar la tendencia reciente de la liga de aumentar el número de extensiones y el mercado comercial actual es una indicación temprana de la agencia libre el próximo verano el valor de Taibull podría tener dificultades para recuperarse de una mala actuación en la postemporada y su estado de vacunación también importante complica más aún las cosas quizás haya espacio para que Taibull apueste por sí mismo con la esperanza de conseguir un acuerdo más rico la próxima temporada baja y es algo que va a tener que hacer si Taibull no le queda otra porque a día de hoy Taibull no vale mucho es real o sea no ha hecho una muy buena temporada en materia ofensiva ha sido flojísimo la cuestión vacunatoria siempre pesa también porque bueno no puede jugar en Toronto por ejemplo cuestiones que obviamente son importantes y a partir de esto obviamente no es que vale tanto además reitero como dice por allí Filadelfia lo ha puesto en el mercado y la verdad es que nadie ha ofrecido demasiado por él entonces esto también repercute bastante en la situación de Matisse Taibull a día de hoy yo creo que Taibull va a esperar y el próximo año recién veremos qué contrato se lleva este año no va a renovar y es probable que este año ni siquiera lo termine en Filadelfia así que a partir de eso más cuestiones y más interrogantes todavía para remarcar Nassir Little Nassir Little jugador del equipo de Portland Blazers importante la verdad Nassir Little ha tenido una temporada muy buena el año pasado creo yo es un caso dicen por aquí similar al de DeAndre Hunter Portland tiene un caso de extensión intrigante con Nassir Little quien dio un salto significativo en enero tras de sufrir un desgarro en el hombro que puso fin a la temporada y requirió cirugía Little registró 13,8 puntos 40,3% de tiro de 3 5,7 rebotes la verdad que lo hizo de muy buena forma Little parece ser un candidato fuerte para unirse a alineación titular de los Blazers en el ala uniendo cancha del Dame Lillard Anthony Simmons etc, etc, etc y obviamente con Narkic y Jeremy Grant como jugadores más altos podría ser tranquilamente Nassir Little el alero titular del equipo de Portland a partir de esto podría llegar a tener una eficiencia mayor digamos y un contrato todavía mayor si esperan a renovarlo el próximo año tiene un incentivo evidente para encontrar un acuerdo a largo plazo con su historia de lesiones es cierto igualmente que siempre es un riesgo y Portland al llegar a un acuerdo con Little ahora en realidad podría proporcionar una mayor flexibilidad a través de la disposición de Payson, Pierce y los Blazers finalmente se encuentran buscando mejores mejoras comercializacionales en torno al Ilar todos esos factores apuntan a una extensión que beneficia a ambas partes es probable si que Nassir Little en cualquier momento veamos la renovación es bastante, bastante factible no sé yo que se podrá llevar yo creo que un 30 por 3 algo así tranquilamente podría llegar a tener o algo 40 por 45 por 4 algo por el estilo digamos podría llegar a ser interesante como para que realmente busquen alguna alternativa que favorezca a todos y por último Kobe White Kobe White es importante también fue un pick número 7 de 2019 o sea ni más ni menos que un pick número 7 es un juego que tiene un potencial que a mi me gusta bastante pero bueno dice la selección número 7 de 2019 Kobe White ha experimentado una carrera accidentada atascada por propias lesiones pérdida de balón etcétera etcétera los Bulls han colocado a White en conversaciones comerciales que se remontan a la fecha límite de intercambio de febrero donde también exploró acuerdos con White junto a la selección número 18 en el draft de junio White ha mostrado rachas de anotación de microondas pero no lo han hecho de manera constante y los valores de talento de la liga han cuestionado su posición natural desde los días en Carolina del Norte además Chicago añadió y esto es lo más clave de todo Alonso Boll y Alex Caruso también limitaron los números de White la temporada pasada porque claro White quedó en un segundo plano parece poco probable que White encuentre una extensión antes de la caída capaz si White puede continuar mostrando el golpe de tiro que consolidó en su lugar de anotación de Chicago una defensa elevada y una mayor creación de juego un equipo rival buscará adquirir a White en la fecha límite pero bueno veremos es un caso similar al de Ty Bull el de White la verdad es un caso similar al de Matisse Ty Bull del de Kobe White y creo yo que bueno no va a terminar tampoco la temporada probablemente en Chicago porque no tiene razón de ser en el equipo de los Bulls Kobe White yo creo que bueno no van a llegar a un acuerdo en estos próximos días y si Kobe White va a terminar en alguna otra franquicia que lo pueda utilizar más que le pueda dar más continuidad y en el que si Kobe White allí pueda llegar a llevarse ese salario tan querido para él obviamente y para su agente también por supuestísimo así que bueno hasta aquí el video de cuestiones y predicciones sobre los próximos agentes libros restringidos sobre las extensiones de contrato que se vienen importantes de aquí en más con algunos puntillazos de información de traspasos que también nos ha dado Jay Fisher así que bueno si les gustó el video obviamente que like suscripción campanita ayuda un montonazo de verdad muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima chau Gracias por ver el video.